Gran preocupación entre la comunidad del corregimiento del Llanito ante la sequía, lo que ha provocado que la siénaga del Llanito casi desaparezca, situación que aseguran los habitantes nunca antes se había presentado. Líderes de la zona aseguran que este fenómeno estaría relacionado con el embalse Topocoro y el bajo nivel del río Sogamoso. Nosotros el año pasado efectivamente yo fui al Ministerio de Ambiente, allí nos atendieron de las delegaciones de agricultura, de cinco ministerios nos atendieron, propuse una visita, se logró con delegaciones de cinco ministerios, fuimos al Llanito porque la siénaga de Llanito no se había secado, se secó hoy por causa de ese proyecto, al bajar los niveles 10, 12 días al nivel mínimo, que es 80 metros cúbicos por segundo, y como el río está a la par de la siénaga, se absorbió y la primera que se absorbió fue el agua de la siénaga de Llanito, la segunda que se está absorbiendo es el agua de la siénaga de San Silvestre, donde toma el agua el distrito de Arrancarmeja. Aseguran las comunidades que de no poner en marcha un plan de acción para evitar que eso se siga presentando, en unos años estos espejos de agua podrían desaparecer. Si no le prestamos atención con cosas serias de forma responsable para tomar una acción, en unos 8 o 10 años Barrancarmeja va a estar con el agua racional. Debido a esta situación de sequía, algunas familias de esta zona rural, que dependen de la pesca y de la siénaga, se encuentran pasando una difícil situación. No, en estos días no, porque todavía tiene agua bastante, pero con todos los cambios que estamos viviendo hoy, climáticos, que no los podemos nosotros controlar, y con todo lo que estamos viviendo, si no se toma un plan de acción, ya la siénaga de Llanito se acabó, está convertida en lodo. Hoy, esta semana pasada, los amigos de la siénaga de Llanito me reportaban, no tienen ni para comer a algunas familias, los que vivían de la pesca están viviendo una situación dura. Ahora, otra cosa, sí, volví a retacar, están en contratación todos los asistentes de los ministerios, esta semana están en eso, y sí, tenemos la esperanza de podernos sentar en el Llanito con la ministra de Ambiente, a los cuales los medios se les extenderá la invitación, y allí pensamos buscar unos recursos para hacer un dragado por sectores de la siénaga, hacerle un dique de verano y poderla rescatar, que no se nos salga el agua como ha ocurrido hoy. Pero eso, la siénaga nunca se había secado como está seca hoy, el día de hoy en el Llanito. Las comunidades esperan que desde el Gobierno Nacional se dé una mirada hacia esta problemática, eso con el fin de buscar alternativas para que la siénaga no vuelva a presentar un nivel tan bajo.